5-1, aquí centro de mando. ¿Cuál es su situación? Centro de mando, aquí 5-1. Me he reunido con nuestro informador local. Voy hacia la zona destino. Entendido. Nos llegan noticias de que el líder del clan aún está en la zona envuelto en un tiroteo, lo que ocultará su misión. Acepte la ayuda de la milicia aliada de ser necesario. Recibido, centro de mando. Así hemos llegado. Nuestra agente ha capturado un edificio cerca de los túneles que hay didusa como buncas. Desde allí debería poder acceder a su retinto. ¡Bunque de infierno! ¡Bunque de infierno! ¡Bunque de infierno! ¡Tengoivi de спасибо! ¡Qu nellándome de infierno! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hemos llegado! ¡Rápido! ¡El americano viene justo detrás! No es mal que lo habéis logrado, pero hay cosas que hacer ¿Cómo hacemos para entrar en el búnker de Aidid? Hemos grabado un túnel hasta él, todavía no hemos abierto brecha Eso se lo digamos a usted, una vez ahí tendrá que apañársela solo ¿Dónde está la entrada del túnel? En el sótano, vagando por esa escalera Nosotros nos quedamos para defender el edificio y proteger su salida Hemos sacrificado mucho para tomar este edificio Si las cosas cambian, avisaremos por radio ¡Suerte! ¡Este es el peor día de...! ¡Este es el peor día de...! ¡Este es el peor día de committees! ¡Este es el peor día! ¡Este es el peor día de celebrar! ¡No! ¡Este es el peor día! ¡Aquí viene! ¡Ametralladlos! 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 Centro de mando, Aideed acaba de sufrir un infarto, he intentado reanimarlo, pero ha sido imposible Parece que voy a tener que ir adelante y abrirme camino por la salida principal del túnel Si entra una salida, llámenos y la recogeremos ¡Suscríbete! Hay una escalera de mano, creo que está al este del búnker Ahí estaremos Ahí viene mi transporte, me voy ¡Agáchese! ¡Vamos a sacarle de aquí! Centro de mando, misión cumplida Entendido, 5-1, seguro que toda esa gente le estará agradecida Solo he hecho mi trabajo, pero gracias